Hola, bienvenido a tu canal Perúan Informado, un canal en donde te compartiremos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. La OMP dará 12 millones a Fuerza Popular y Perú Libre para franja electoral gracias al referéndum de Vizcarra. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, anunció que los partidos políticos que disputarán el balotaje de las elecciones generales 2021, Fuerza Popular y Perú Libre, recibirán 12 millones de soles para la contratación de propaganda electoral en medios de comunicación registrados ante el organismo. Mediante la resolución jefatural número 106-2021, publicada el último viernes en el diario El Peruano, la entidad informó que el monto total disponible para la franja electoral asciende a 12 millones de soles y que deberá ser distribuido equitativamente, es decir, cada partido obtendrá 6 millones de soles. La OMP indicó que la finalidad de la franja electoral es que las organizaciones políticas participantes difundan sus programas o planes de gobierno, con el objetivo de que los electores se encuentren debidamente informados al momento que deban emitir su voto. La franja electoral, espacio publicitario patrocinado por el Estado a favor de los candidatos para la segunda vuelta de las elecciones generales 2021, iniciará el próximo martes 25 de mayo y finalizará el 3 de junio, tres días antes de la jornada del balotaje. El organismo electoral emitió el sábado 1 de mayo la resolución general número 777-2021, en la que precisa que esta publicidad será transmitida de forma continua por 10 días, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. El documento cita que el artículo 37 de la ley número 3.10.46, publicada en septiembre de 2020, la entidad recibe como asignación presupuestal, conjuntamente con el presupuesto del proceso electoral, el monto a fin de cubrir los gastos para tener acceso a radio, televisión y el pago de publicidad en redes sociales. ¿Y tú qué opinas de este financiamiento impuesto durante el gobierno de Vizcarra? ¿Te parece adecuado destinar esa cantidad para fines electorales? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado de noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!